La pelota hacia el área, rechazada, el pega de Frutos, gol, 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 mi goleador, Jorge de Frutos otra vez. Por ejemplo, aunque ahí, Cantelo... Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Del Levante de la ciudad! Roger Broguer por el 4-1 en el global. Roger Broguer, una transición frenética, una contra brutal del equipo de Javi Calleja. Es verdad que suben pocos futbolistas. Cuidado la pelota para Robert Ibáñez dentro del área. Al centro, segundo gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Acaba de marcar Robert Ibáñez! ¡Gol! 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 ¡Se finir! ¡Dice Robert Ibáñez! Ahí estamos viendo la pelota de nuevo. ¡Ojo! ¡Qué caída! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Jorge de Frutos para el Levante! ¡En la última jugada de la primera parte! Fíjate dónde está prácticamente. Desmarque, ruptura de Jorge de Frutos. Va a llegar, va a llegar para Medellín. ¡Se va loca! ¡Golazo! ¡Boldini, gol! ¡Qué pase ha metido de campaña! ¡Qué timing! ¡Qué sincronización perfecta con Jorge de Frutos! Ahí va Johnny Montiel. Ahí desenfunda el golpeo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vente para aquí, vente para aquí a sus órdenes! ¡Qué golazo de Johnny Montiel! Que ya había advertido de su peligro en el primero de los lanzamientos. ¡Golazo! Pues... Cambio y cuidado porque es precisamente el hombre que conduce la pelota. ¡Golazo! 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 Por la escuadra de la portería del conjunto pepinero. ¡Golazo extraordinario de Pablo Martínez! Toque suave, la sutileza de Johnny Montiel. La atacaba a la línea de fondo Marfobille. Quiere alejar esa pelota y no lo consigo. Cuidado de ese balón que baja con peligro. Quiere llegar Werley. Saca la segunda. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya bomba! ¡Gol! ¡Golazo! ¡José Luis García vaya a Pepe Luz para el levante! ¡Se ha quedado muy a gusto! ¡Ha enganchado! ¡Un derechazo tremendo!